Y creo que darle la confianza en este partido que era amistoso, pero que podría haber probado a Musso si quería, que es el que menos vio, o a Rulli, le dio la confianza a Armani y está bueno que así suceda. Y tuvo alguna intervención que salió bien fuera de su posición, de su zona de confort, así que creo que es uno de los que sale beneficiado, sobre todo porque le da la confianza para encarar lo que viene sabiendo que está prácticamente dentro del Mundial.